Bueno, nos levantamos, desayunamos, luego fuimos a la piscina, fuimos a la playa, estuvimos pasando un día súper chévere, pero ocurrió como siempre algo inesperado, hicimos otro encuentro con un chico especial y les tengo que admitir, lloré, lloré porque el chico tiene 21 años, bien parecido a, con las condiciones igualitas que las de Jeremy, así que quédate por ahí para contarte y conozcas a Carlitos. Buenos días, Jeremy, ya tú estás vestido y estás sonrisita, papá. Buenas tardes, BJ. ¿Qué queremos hoy, playa o piscina? Yipi, estás contento. Vamos a ver qué pasa hoy, papá. Vamos arriba. ¡Suscríbete para ahora! ¡Suscríbete para ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos camino al mercado, a cenar, si no vamos a bajar por aquí, entonces en Paseo Caribe es una vuelta que de verdad se pasa súper rápido. Y yo creo que yo estoy viendo otra silla de ruedas. Vamos a ver, definitivamente yo creo que sí, en efecto, otro encuentro casual. Vamos a conocerlo. Saludos. ¡Mira un amiguito! ¡Carlito! ¡Gracias! Saludos.